Hola, soy Frances Fox y aquí estamos de nuevo en Facebook Live. Este tema de hoy, que ya ustedes pueden empezar a mandar sus fotos si quieren participar, que yo les mire Laura, tiene que ver con la salud de ustedes, especialmente la salud de su cerebro y de su corazón, que son sistemas eléctricos. Y estoy haciendo este Facebook porque el Buda dijo que la ignorancia era la base de la angustia humana. Personas como yo hemos tenido mucha angustia viendo el aumento en aparatos que radian y sabiendo el efecto en ustedes, sin respaldo ni del gobierno ni de los científicos que ustedes oyen. Pero resulta ser que hace varios días BMW, los que hacen esos autos de tanto lujo, anunció que van a empezar una guerra en contra de lo que es las radiaciones electromagnéticas. O sea, la guerra en la cual yo participo. Y cuando leí el artículo, que eso está en el website de nosotros y el link está junto con este Facebook Live, ustedes van a ver links a ese artículo, resulta ser que las radiaciones que vienen de otras personas están interfiriendo con las operaciones fundamentales de los BMWs. Y ellos ponen un ejemplo que quiero que ustedes oigan muy bien, de una vez que pasó un barco grande abajo del puente de San Francisco, el Golden Gate Bridge, que los radio waves del barco, que es como se comunica el barco con el mundo de afuera, interfirieron tanto con los carros que hubieron autos que pararon en el puente sin explicación. Y después se averiguó que tenía que ver con las radiaciones que venían del barco. Eso ha pasado siempre. Ese es un problemote, porque el sistema eléctrico de ustedes del corazón, la microondas de su celular, interfiere con eso. Y la electricidad y la microondas interfieren con su sistema eléctrico del cerebro. O sea, tienen dos órganos que tienen sistemas eléctricos separados e individual, cerebro y corazón. Aparte que su sistema inmunológico es eléctrico. Y se sabe que donde hay electricidad, si hay otra electricidad, otro aparato, hay una interferencia y se forma un campo electromagnético. Y se sabe, hace 50 años, de unos estudios en Alemania y en otros lugares, que si tú duermes adentro de un campo electromagnético, tienes mucha chance de enfermarte y también de coger cáncer. Todas las radiaciones son fuego. Ustedes saben, si son seguidores de nosotros, que el cannabis baja el fuego. Por eso el gobierno ya dice que el cannabis sana el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad de exceso de fuego. Entonces, hoy, cuando ustedes mandan sus fotos, voy a mirar en sus auras donde ustedes tienen un exceso de fuego, y donde ustedes deberían de ponerse el aceite de cannabis de nosotros, que está infundido de mantras, como se hacían las medicinas antes, o donde deben usar la aromaterapia de nosotros de cannabis junto con coco. Creo que somos los primeros que hemos hecho eso. Pero con visión remota puedo ver cosas que otros no pueden ver. Por eso me ha preocupado tanto lo de las radiaciones. Entonces, cuando ustedes manden fotos, que todavía no tenemos personas, porque esto no se anunció de antemano, voy a mirar lo que está pasando con ustedes. Ustedes saben que en el planeta, desde que empezó, todas las medicinas dicen que la base de la salud es el balance de los cuatro elementos. Tierra, agua, fuego y aire. Todas las medicinas, ayurveda, medicina china, chamanismo, la única medicina que no dice eso, y que posiblemente no saben ni cuáles son los cuatro elementos, es la medicina moderna. Pero resulta ser que están haciendo estudios ahora comparando las medicinas, y resulta ser que en la medicina moderna no hay milagros. En la medicina moderna es súper inefectivo en lo que es prevención. Y la medicina moderna de los Estados Unidos, de 17 países desarrollados, es el peor. Donde se mueren más babies, las personas se enferman más, se demoran más las sanaciones. Los milagros en salud se logran con la acupuntura. En Cuba se decía, si de verdad que te tocaba morirte, que ni un médico chino te podía salvar. Porque los médicos chinos podían salvar a mucha gente que la medicina moderna no podía salvar. En la ayurveda también hay muchos milagros. Tengo un amigo mío que sacó a una mujer que estuvo en silla rueda no sé cuántos años. Él era médico de ayurveda y la sacó de la silla rueda. Y todo el mundo con la boca abierta. No, yo he sacado mucha, yo no. Ustedes se han salido de enfermedades horribles, incluyendo cáncer, con un mantra que yo les di. Así que yo no lo saqué de la enfermedad, lo hicieron ustedes. Entonces, los milagros no existen en la medicina moderna, pero resulta que la medicina moderna no es muy efectivo. Y no era la medicina de Jesús. Ustedes, ¿qué tanto valor le dan a Jesús? Jesús, lo primero que hacía Jesús era sacar los espíritus y después hacía la sanación. El chamanismo, ¿qué es lo que hace? Saca los espíritus primero, balancea los elementos, entonces hace una sanación. Yo le digo a las personas, es como si tuvieras un cuchillo clavado y le dice al médico, atiéndeme, por favor, necesito mejorar, pero el cuchillo ese, ignóralo. ¿Ok? Yo entiendo que como no se nos ha educado, que nosotros no entendemos lo que son los elementos y cómo aplicarlo, pero es bien fácil con la cuestión del fuego. El planeta ya se enfermó con exceso de fuego. Se llama calentamiento global. Ustedes se están enfermando con el exceso de fuego. Acuérdense que el cannabis de nosotros baja el fuego. Por eso el cannabis es tan milagroso, porque el exceso de fuego es el problema ahora. ¿Cuáles son los síntomas de un exceso de fuego? Frustración, ansiedad, hiperactividad, rabia, violencia emocional y violencia física. ¿Quién conoce a ustedes que no está frustrado? Eso es un exceso de fuego. El cáncer está aumentando increíblemente y con personas jóvenes. ¿Ok? Es un exceso de fuego. Las embolias, que ya tengo amistad de 40 años, que le da una embolia, ¿qué es eso? 40 años la embolia es un exceso de fuego. Todo lo que es en la piel que tienes, que es color rojo, todo lo que es rojo, lo que es enfermedad, tiene que ver con fuego. Entonces el cannabis, el aceite, untándotelo y haciendo el mantra que está en el producto, todas las etiquetas de nosotros tienen los mantras, si ustedes lo hacen, van a lograr una sanación milagrosa, porque el cannabis es milagroso para empezar por su intención y ustedes lo van a empoderar con el mantra de ustedes. Creo que estamos pasando trabajo con... ¿Ya llegaron fotos? Sí, tenemos tres fotos, pero no podemos imprimirlas. ¿Está puesto correcto en tu...? Sí, sí, no sé por qué no se imprime. Ok, entonces, ¿por qué no lo apagas desde arriba? Permítenos un momento que usted está mandando fotos y estamos... Ok. Apágalo, sácalo un momentico. Ya lo puedes volver a poner y vamos a hacer un mantra para que trabaje. Tenemos personas ya tratando de interferir en nuestros Facebook Live. No estoy segura, es rabia lo que tienen estas personas que están haciendo sus trabajos de magia, pero más bien es que no se sienten queridos. Como ellos quieren ser las importantes de este Facebook Live, sin que yo las conozca. Y les da rabia que yo soy la que tengo... Estoy en cámara y ellas no, y se sienten menos, y se sienten menos queridas. Raro, ¿verdad? Pero bueno, posiblemente eso sea la interferencia. Algo eléctrico no es, porque tengo muy vigilado mi entorno. Entonces, vamos a ver si tenemos al asistente mío a ver si él tiene alguna pregunta. Sí, mire, lo ha dicho, ha mencionado antes, pero es lo de los BMW. ¿Qué repercusión tiene esto en todos los demás? Es decir, ahora todos estamos... Toda la tecnología se está moviendo a eléctrica exclusiva. ¿Esto va a ser mejor? El anuncio de BMW. Lo que pasó con BMW fue que hace varios días, en un ferry en Seattle, varios carros dejaron de funcionar. No se podían mover. Y la única forma de sacarlos era arrastrándolos, porque todo estaba trancado. Carros eléctricos, BMWs. O sea, no funciona... Ah, mira qué interesante. Carros eléctricos en un ferry. ¿Cuál fue el cuento que acabo de hacer hace un momentico? De que un barco abajo de un puente, los autos en el puente, no trabajaban por las radio waves del barco. Y esta es la misma situación. En el ferry tiene que haber radio waves. Así se comunican. Tienes los autos eléctricos de BMW. Eso pasó hace varios días. Lo pueden buscar en el internet. Aunque si lo buscan en Google, vas a pasar trabajo, porque Google no quiere que ustedes tengan esta información. Pero puedes buscar ferry y BMW. O vayan, por favor, a la página que está asociada con esto. Entonces, el tema no es que si no te compres un BMW. Con no comprarte un BMW, ya resuelve. Entonces, no. El problema es que ustedes duermen con sus celulares. Y sus celulares radian radio waves, porque la microondas cae bajo la clasificación de radio waves. Si los radio waves pueden parar un auto por completo, ¿qué tú piensas que ese celular te está haciendo? Ese celular tú puedes hablar con Afganistán, con Europa, desde su celular. Son unas ondas bien fuertes. Por eso estamos dando este Facebook Live, para que ustedes se despierten. Y parte de la dormidera de todo el mundo tiene que ver con las radiaciones. Por cierto, salió un artículo. Ustedes saben que en los horóscopos de nosotros, hace como un mes puse que el último velo en planeta Tierra se había levantado y todo el mundo iba a saberlo todo y todo el mundo iba a poderlo ver todo. Desde entonces está saliendo una cantidad de cosas que yo cojo en las noticias y digo, wow, ya yo sabía esto hace 20 años. Todo el mundo me decía que yo tenía paranoia. Pero está saliendo todos los días algo. Ahora resulta ser que el fluoride, que está en las pastas de dientes, se usan en las pastillas antipsicóticas para tranquilizar a la gente. Y ustedes se están lavando los dientes y está entrando algo en tu sistema, la boca donde se absorben las cosas, que es para tranquilizarlo a ustedes. Por eso muchos de ustedes están dormidos. O sea, la humanidad está media dormida. Anyway, vamos a empezar, vamos a quitar la paranoia y vamos a empezar con ustedes. Y lo que yo voy a mirar en ustedes es donde ustedes tienen una acumulación de fuego que podría causarle una enfermedad después o una molestia o una condición. Ok, esta muchacha tiene una congestión de fuego, o sea, el aceite de cannabis de nosotros se lo debe hundar aquí y esto incluye su vaso y su páncreas. El vaso es el horno, el horno se convierte en un horno, el planeta con lo del calentamiento global y se convierte en un horno el aura de ustedes por todas las cosas que radian. El vaso tiene que ver con injusticia y ella tiene mucha rabia acumulada, rabia, fuego, acumulada en su brazo y a veces ella se siente incómoda, como que no se siente bien, pero no tiene nada y tiene que ver con eso. Entonces el mantra de ella sería, aunque estoy frustrada por la injusticia, me quiero y me acepto. Bueno, aparte de eso, ella tiene esto que ustedes saben que ya yo llevo años pintando y esto es, cuando ustedes se ponen el celular, vamos a poner que esto es su celular, ustedes no se lo ponen en la cabeza derechito, ¿verdad? Porque de su celular sale un lazar de microondas, ustedes se lo ponen así de lado. Por eso que este círculo está de lado, porque sale de un celular que está en un ángulo. Entonces ella está en un horno de fuego, lo cual la tiene ella muy impaciente, como que quiere morder algo, quiere, no sabe qué hacer con ese exceso de fuego y ese es el problema, porque se convierte en un cambio de personalidad, por eso hay tanta violencia. Entonces ella necesita también la aromaterapia de nosotros, que es cannabis, que no huele rico, con coco, que huele riquísimo y eso le va a ir sanando esto. También les quiero decir que yo estoy haciendo un experimento alrededor de mi cama, a ver qué es lo que pasa, poniendo esto en las cuatro esquinas de la cama y las cuatro esquinas del cuarto y la energía ha cambiado totalmente en lo que es visual. Se ha logrado un cambio muy grande positivo a color blanco en lo que son las paredes energéticas protectoras que Dios nos dio por el cannabis. Precisamente porque esas paredes protectoras que se llaman el campo Higgs se está deteriorando por el exceso de fuego en la que vivimos, por el calentamiento global. Entonces ella necesita el aceite de cannabis para su vaso y también para su páncreas. El páncreas tiene la energía, cuando se echa a perder, de que uno pierde la fe que las cosas van a poder, que las cosas van a mejorar. Uno acepta que las cosas van a ser así siempre, así de malo. Entonces ya esa frustración con las injusticias ya le están afectando el páncreas. ¿Ok? Así que vamos a... Ok. Aquí tenemos a otra persona que es donde vamos a buscar el exceso del elemento fuego, que es la base de la frustración, la rabia, la violencia emocional, el asesinato, el cáncer, la embolia, problemas de la piel. ¿Qué raro? Ella tiene lo de las radiaciones del microondas, lo tiene en la parte baja del cuerpo. Entonces ella debe sentarse donde hay algo que radia microondas en el piso. Podría ser una computadora de esas... Las torres que... Las computadoras de antes que eran torres. O debe tener el router, lo que te da wifi en tu casa, en el piso. O esto está viniendo desde el piso abajo que ella vive en un edificio. Y ella tiene la planta de los pies, lo tiene lleno de rojo y ya le está molestando. Ella no sabe... Ella tiene cosquilleo. Si no lo tiene, lo va a tener pronto como unas hormigas en la planta de los pies. Esas hormigas son espíritus siempre. Si lo sientes en tu cara, en tu piel, esos son espíritus pequeños que ya te están trabajando. Ella lo tiene en la planta de los pies. Ella tiene algo abajo de ella que radia microondas. No sé lo que es. Ella es la que puede averiguar. Ella necesita o mover su cama, mover su silla o mudarse. Yo usaría esto alrededor de ella para ir bajando. Esto baja fuego. Y el fuego es lo que frustra. Y la frustración en este planeta es lo que nos tiene todo mal. Si no te falta dinero, tu falta de dinero no es el problema. Es tu frustración de la falta de dinero. Entonces, debe usar esto en su alrededor y el aceite en los pies, no solamente en la parte baja de los pies. También tiene esto en los codos. Ahí sí que no entiendo. Porque ella va a tener un exceso de fuego en los codos, pero posiblemente ella tiene un problema de piel en los codos. Por cierto, cuando ustedes compran el aceite y la aromaterapia de cannabis de nosotros, incluimos el rosario budista de Sandalwood, que es muy bueno para el desarrollo espiritual. Y tener ese rosario budista que son 109 piedras, no 50, ayuda mucho a seguir haciendo los mantras. Si yo les mando a hacer 25 mantras, hagan 50. Y a veces yo me da miedo decirle cuántos mantras hacer y ustedes dicen, ah, no, yo no voy a poder hacer tanto, no voy a hacer ninguno. Aunque hagan tres, va a ser una diferencia grande. Entonces, vamos a practicar algo ahora mismo. Vamos a hacer el mantra de la frustración, todos nosotros, incluyendo mi asistente. El mantra de la frustración. Aunque estoy frustrada, me quiero y me acepto. Vamos a repetirlo cinco veces. Aunque estoy frustrada, me quiero y me acepto en silencio. Yo lo voy a decir en voz alta, pero usted es en silencio. Siempre es en silencio. Aunque estoy frustrada, me quiero y me acepto. 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 Ya no me siento ansiosa y lista para la batalla. Ahora siento mi cansancio. Y me eché esto porque se estaba levantando de mis hombros partículas astrales rojos de frustración. Los hombros tienen que ver con trabajar. Cuando hay congestiones ahí es porque uno trabaja demasiado. Mi asistente me dijo, vámonos a hacer Facebook Live hoy. No, vamos a hacer Facebook Live. Si llego a ponerme esto antes, no lo hubiera hecho. Hubiera estado en contacto con mi cansancio. Hubiera buscado lo que me hace falta, que es el descansar, en vez de otro Facebook Live. Entonces, ahora voy a tratar un experimento. Voy a coger, ustedes que son psíquicos. Voy a echarle a los que están mirando. Y hasta los que van a mirar esto, después, esta energía, porque es mi intención, les va a llegar la energía de cannabis. Porque esa es la intención de cannabis. Y el de coco. A ver si ustedes lo van a poder oler donde ustedes están, porque esa es mi intención. Dicen que cuando uno se hace una sanación muy buena, a veces uno huele rosas. ¿Qué no están ahí? Vamos a ver cuántos de ustedes. Algunos de ustedes pueden oler el coco. Cannabis no huele rico. O pueden sentir la diferencia. Entonces, ahora lo voy a echar tres veces. Y yo voy a hacer el mantra. Y ustedes lo pueden hacer. Por favor, Dios, ayúdame con mi intención. Que se baje el fuego. ¿Ok? Por favor, Dios. Ayúdame con mi intención. De que se baje el fuego. No sé si llegó la vibra de este producto o si fue el mantra que ustedes hicieron. Pero algunos de ustedes hicieron lo mismo que hice yo. En vez de estar así, a ver si me van a... Hicieron así. Y algunos de ustedes lloraron. O cuando vean este video en el futuro, van a llorar. Porque les va a bajar el fuego que da vitalidad y energía. Es cuando es un exceso que se convierte en hiperactividad, ansiedad, frustración, rabia, violencia, etc. Y a ver si ustedes ponen ahí en el chat si ustedes sintieron la diferencia. O si alguien pudo oler el coco. Sería bien interesante eso. ¿Ok? Así que vamos a seguir. Y van a notar que la voz mía está muy distinta a cuando empezamos el video chat. Porque ya no tengo tanto fuego. ¿Ok? Por cierto, muchas veces cuando uno se quita el fuego cae en una depresión. Pero esa depresión siempre estuvo ahí. ¿Ok? Siempre estuvo ahí. Hasta la que estaba haciendo cositas de magia para bloquear este video chat la veo más tranquila. Creo que le llegó. Por cierto, ustedes pueden coger una foto de su hijo, de su marido que está insoportable pero que no va a oír nada. Entonces pueden coger la foto de él. Yo no lo voy a poner aquí porque se le va. Eso se llama una sanación a larga distancia. Vamos a coger la foto de alguien que ya hice. ¿Ok? Ustedes pueden coger la foto, hacer el mantra que es por favor Dios ayúdanos con la intención de sanar. Mientras que ustedes le echen el spray. Y respiran. Yo puedo ver a esta persona ahora y está diciendo, yo no quiero trabajar aquí más. Yo no quiero trabajar aquí más. Yo creo que esto viene de donde ella trabaja. ¿Ok? Y a mí no me gusta que la gente dejen de trabajar por algo que dije, pero sí me gusta que ustedes se posicionen para estar bien. Y donde hay muchas radiaciones, ahora BMW dice que eso no es bueno. Que puede interferir con sistemas eléctricos. Y ustedes tienen tres. Cerebro, corazón y sistema inmunológico. ¿Ok? Seguimos con ustedes. ¿Ok? Ella tiene un exceso de fuego por un odio total. Alguien le tiene un odio total a esta mujer. Y aquí, esto es la tensión de alguien. Le está entrando en la espalda. A ella le tiene que molestar la espalda o tiene que sentirse muy ansiosa. Odio, que es fuego. Si yo fuera ella, ¿me puedes traer una botella de cannabis? Yo me pondría el aceite de cannabis en la parte de la espalda baja. Que es donde está entrando esto. Esto es un mal de ojo. Pero no intencional. Perdóname, no intencional. Sino una persona que la odia mucho. Gracias. Le presta atención. No deja de pensar en ella. Y de su sistema energético sale un vector, un triángulo. Y el odio de esa persona le entra a ella. Yo pondría dos o tres veces al día. Uno o dos gotas de esto. Y haría masajes ahí. Por favor, Dios, ayúdame con mi intención de sanar. Y el cannabis, lo máximo que tiene para nosotros es bajar el fuego. También hace otras cosas. ¿Ok? Eso es donde a ella le hace falta. Bajar el elemento fuego. Ella a veces creo que también le da dolores de estómago. Aunque uno conscientemente no está, no sabe lo que está pasando, sí sabe lo que está pasando. Yo creo que se nos acabaron las fotos. ¿Tienes algo más? No. Ok. Entonces, hemos terminado con las fotos de ustedes. A mí no me gusta mucho repetir la misma persona siempre. Acuérdense que nosotros, las fotos, la diagnosis de la foto de ustedes, que es mucho más completo que esto. Esto es solamente buscando dónde tienen un exceso de fuego. Esa diagnosis nosotros la hacemos por 100 dólares. Y ahí salen muchas cosas que ustedes necesitan saber. Y cuando las personas me hacen la cita, incluye la diagnosis de la foto, son 175. Y siempre digo, déjenme empezar con la foto. Yo le mando una copia antes al cliente y ellos tienen la copia de lo que yo pinté y dije, yo tengo mi copia. Le digo, dame cinco minutos, déjenme decirles lo que veo y cuáles podrían ser las consecuencias. Cuando yo termino la cita de media hora y en cinco minutos terminé mi parte, y entonces digo, ¿y ahora con qué te puedo ayudar? Casi siempre la persona dice, ya me contestaste la pregunta. Sin embargo, casi nunca me hubieran preguntado, ¿es un hechizo que me está causando esto? ¿Es que mi cama está podrida de energías y por eso me están saliendo mal las cosas? O es que me caí de la cama cuando tenía cuatro años, no me llevaron al hospital, pero fue un golpe grande y por eso es que no puedo dormir y que tengo ideas locas en mi cabeza. Ese tipo de preguntas no me lo van a hacer. Esas son heridas muy profundas, muchas veces de hace muchos años. Y ustedes tienen problemas y no saben ni que su problema es síntoma de eso. Sin embargo, cuando tengo la foto de ustedes, yo les saco ese tipo de cosas porque cuando yo estoy pintando, yo no voy a sacar todo lo que ustedes tienen mal. Mi intención siempre es, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo más importante saber sobre esta persona para que se resuelven sus problemas grandes? O sea, si te lastimaste la rodilla a los 15 años y ahora a los 30 cuando te da problemas, si eres deportista, esa información va a salir porque es que esa rodilla te tiene que funcionar. Ahora, si eres una persona que realmente no haces tantas cosas físicas y el problema no es tan tan grande, si es que no haces deporte, posiblemente no me sale esa información. O sea, lo que sale es lo importante. Y por eso cuando ya tenemos 25 minutos de cita, la persona me dice, no, pero si ya me contestaste todas las preguntas. Y entonces les digo, muchas veces la gente que vuelve y vuelve y vuelve a mí, digo, mira, nosotros no tenemos que hablar más. Tú tienes una situación y casi siempre son hechizos y hasta que tú no resuelves eso, las preguntas que tú me estás haciendo, estás botando tu dinero. Saca eso primero porque es lo que más te está bloqueando. Entonces les recomiendo que si les gusta lo que están viendo aquí, tenemos varios ya videos que pueden ver, busquen en la página de Facebook y en YouTube y van a poder ver los otros videos y ustedes van a posiblemente poder autodiagnosticar sus problemas. Por favor, si les gusta lo que ustedes están viendo y esta información sobre B&W, compártenlo. Ok, ahí está la página de nuestro website donde están dos artículos. No es fácil de encontrar en los Estados Unidos esa información. Esa información salió en las revistas de autos. O sea, el público genérico no se va a enterar por mucho tiempo porque eso tiene unas consecuencias tan grandes que, como siempre, el público va a ser el último a enterarse. Ustedes van a ser uno de los primeros porque es que eso es la base del problema de muchos de ustedes, de autismo, sus hijos, cambios de carácter, etc. Así que por favor, comparten y manténganse atado a esta página que es donde nosotros ponemos primero las cosas y le agradecemos mucho su atención.